Buenos días amigos televidentes, nosotros estamos de Pachanga porque el antojo Manavita está celebrando 33 años, por aquí está mi querido Fabián, que es increíble cómo ha quedado esta hueca en el tiempo aquí en la capital. ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a Teleamazonas y a todos los televidentes que nos están observando en este momento. Claro, como estaba comentando Daniela, nosotros somos un restaurante que ya estamos cumpliendo 33 años de aniversario, en realidad ha sido un trayecto bien largo, la historia es un poquito romántica en realidad porque yo creo que es el ideal al que todo emprendedor y emprendedor ecuatoriano aspiraría. Esto se inició en una carreta pequeña, el chef encargado, el chef dueño, perdón, Edgar López, él incluso cuando recién se estaba iniciando, él iba a hacer compras en los mariscos en bicicleta, él inició por la plaza Foch primero, luego no le fue del todo bien y luego se fue ubicando por este sector en la Vancouver, justamente un local que está al lado de este, un local pequeño, se inició como hueca, sí, pero obviamente gracias a las recetas del chef, gracias al entusiasmo, al ñeque, a las ganas que tuvo de emprender, se fue tecnificando cada vez más en este momento, ya somos constituidos un restaurante como tal, porque tenemos el local de aquí de la Polonia, que es con capacidad más o menos para 150, 180 personas y en el Valle de los Chillos aproximadamente para 500, 600 personas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esta sazón es 100% manava, ¿qué tenemos por aquí en los platos? Cuénteme. Claro que sí, por aquí tenemos una cazuela de mariscos que es emblemática de manaví, también tenemos por acá una parrillada de mariscos que viene con filete de pescado, langostinos, concha, por acá tenemos también tradicional de manaví, el ceviche de jipijapa, y por acá tenemos una marejada, para aquellos que quieren probar de todo un poco, aquí tenemos por ejemplo el arroz mixto, tenemos ceviche jipijapa, camarón apanado, y obviamente lo que no puede faltar en el antojo manavíta son las tres clases de ají que nosotros ofrecemos, por acá tenemos el ají a base de tomate de árbol, por acá tenemos el ají que es el distintivo de manaví, que es el ratón, encurtido con remolacha, y por acá tenemos el mismo ají ratón, pero este ya es licuado, es otro proceso que nosotros le damos, es muy rico, pero picante. ¡Qué rico! Los precios, ¿cuál es el plato por ejemplo más vendido y cuánto cuesta? Bueno, tenemos en realidad varios, por ejemplo el ceviche jipijapa, que es uno de los más pedidos, obviamente por lo que es parte de la casa está en 13,99, también tenemos un plato que recién sacamos ahora, que lo estamos proponcionando justamente por los 33 años de aniversario, que es el velero marinero, en donde nosotros conjugamos casi todos los platos que nosotros atendemos aquí, y ese es para más o menos unas cuatro personas, ese está en 87,99, pero la verdad es que la experiencia, el espectáculo que se le brinda al cliente es única, porque en el restaurante no solo queremos ofrecer comida, sino también experiencias. Una sazón única y diferente, vean a probar la comida manava, esta sazón deliciosa, productos 100% ecuatorianos y súper frescos. Claro que sí, en realidad nosotros siempre tratamos de trabajar y que sea sostenible, trabajamos con pescadores artesanales, también trabajamos con grandes empresas, porque lo que nosotros tratamos de cuidar también es la calidad de los productos que nosotros ofrecemos al cliente. ¡Qué rico! Se va a sentir en Manaví, venga a celebrar estos 33 años en este increíble lugar, no saben, es una maravilla, me trasladé a Manaví, así que espero que ustedes también vean a hacer el gasto. Continuamos en Estudios, buenos días. Buenos días, Dani.